Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Hoy os quiero hablar sobre las innovaciones que se están desarrollando vinculadas con la conectividad inalámbrica de nuestros dispositivos Se están trabajando en innovaciones del 5G, 6G, Wi-Fi o la comunicación de datos a través de satélites como alternativa a los cables submarinos Si os apetece saber cómo va a ser el futuro, cuántos datos vais a poder descargar con vuestros móviles y en cuánto tiempo, os recomiendo que sigáis escuchando Vamos con ello La velocidad de conexión de los dispositivos inteligentes cada vez es más importante El volumen de datos es cada vez mayor y la necesidad de que esa información se transmita en tiempo real es evidente En varios episodios hemos hablado de los dispositivos de Internet de las Cosas o IoT y de la relevancia que tiene la conectividad en su funcionamiento Hay muchos tipos de conexiones alámbricas e inalámbricas que muchos utilizamos especialmente en nuestros teléfonos móviles Podríamos hablar de 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth o NFC Pero ya se están trabajando nuevas versiones mejoradas de estas tecnologías y de ellas os vamos a hablar en los próximos minutos El 5G es la evolución del 4G, la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil Las tecnologías móviles, 2G, 3G, 4G, se clasifican por generaciones que se suceden aproximadamente cada 10 años El 5G se empezó a desplegar en 2019, en el año 2019 y todavía es cierto que hay zonas geográficas y muchos países donde no ha llegado A pesar de ello, ya se está empezando a desplegar una nueva versión mejorada denominada 5G avanzado, 5G plus o 5,5G 5G avanzado anuncia una reducción de la latencia que será 10 veces menor Es decir, se va a recortar el tiempo que se tarda en comunicar una señal desde un dispositivo de origen hasta el dispositivo de destino Esto tendrá un impacto especial en muchos ámbitos Por ejemplo, en la conducción autónoma y en la capacidad de respuesta de los vehículos Se conseguirá un aumento de la velocidad en la transmisión y bajada de datos Algo relevante para las plataformas de streaming de audio y vídeo de alta calidad En concreto, esta velocidad se situaría en el rango de los 10 gigas al segundo y se incrementa también la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a una misma red En lo que se refiere a las ventajas en el ámbito industrial de este 5,5G se menciona una mejora en el posicionamiento de precisión de máquinas o dispositivos IOT en una red de trabajo La precisión actual es de metros y con el 5G avanzado sería de centímetros Otro aspecto importante es que este 5,5G reduce el consumo de energía de los dispositivos conectados lo cual tiene su impacto en la eficiencia energética y en la sostenibilidad Queda pendiente saber cuándo llegará a nuestros mercados Pero que nadie se despiste con el 5,5G porque ya se está trabajando en el 6G Las principales empresas de telecomunicaciones, especialmente de Japón están desarrollando esta tecnología que será hasta 20 veces más rápida que la actual 5G Las primeras pruebas hablan de que se pueden transmitir hasta 100 gigas por segundo a una distancia de hasta 100 metros Esto se consigue transmitiendo con una banda de 100 gigahercios en interiores y 300 gigahercios en exteriores El SISG aspira a alcanzar una velocidad pico de 200 gigas por segundo y velocidades estables entre 300 y 500 megas por segundo También pretende bajar la latencia hasta 0,1 milisegundos Esta sexta generación de las redes de telefonía serán más eficientes consumirán menos energía y admitirán la conexión simultánea de muchos más dispositivos Por ejemplo, en China se ha probado transmitir un terabyte de datos a un kilómetro de distancia en tan solo un segundo Estas mismas pruebas también han puesto el foco en los posibles inconvenientes del 6G como el hecho de que las paredes, el viento y la lluvia pueden alterar la velocidad de las señales La fecha de implantación del 6G se prevé para el año 2030 Cuando hablamos de redes de comunicación de datos e información en Internet hay una realidad que muchas personas desconocen El 99% de la conectividad intercontinental de Europa con América se apoya en los cables submarinos Se trata de cables que se depositan en los fondos submarinos y que enlazan continentes Los datos generados en Europa, que se almacenan en servidores que pueden estar en Estados Unidos pasarían por estos cables submarinos Los cables submarinos son los protagonistas de la conectividad intercontinental hasta que las redes de conexión por satélite estén más implantadas y generalizadas Las redes de satélites, a diferencia de las redes terrestres, no están limitadas por barreras geográficas o políticas lo que las convierte en herramientas capaces de alcanzar regiones donde la conectividad tradicional es escasa o costosa de implementar Por ejemplo, en zonas rurales donde la fibra no llega o no es rentable a las operadoras un despliegue en regiones montañosas, en islas remotas o zonas afectadas por una catástrofe y que hayan sufrido la caída de las señales de telefonía y de Internet Hay diferentes tipos de cobertura por satélites Las más innovadoras son las constelaciones satelitales Están compuestas por cientos de satélites que circulan próximos entre ellos Es el caso, por ejemplo, de Starlink, la iniciativa impulsada por SpaceX, la empresa de LOMAS Estas constelaciones de satélites ofrecen capacidades de conectividad masiva con menor latencia y mayor ancho de banda en comparación con los sistemas de satélites tradicionales en órbita geoestacionaria Esto significa que se pueden proporcionar servicios de Internet de alta velocidad y baja latencia a una amplia gama de usuarios incluso en áreas remotas Ofrecen conexiones 5G desde el espacio Y en lo que se refiere a los satélites también podríamos hablar de iniciativas como 5G-EMERGE Una red híbrida basada en la tecnología 5G y centrada en satélites optimizados para la distribución de medios Hablamos de proyectos liderados por la Unión Europea de Radiodifusión Este en concreto, financiado su mayor parte por la Agencia Espacial Europea que tiene como objetivo permitir a los proveedores de servicios ofrecer servicios de transmisión de vídeo a escala y de forma rentable Y a la hora de hablar de conectividad inalámbrica también podríamos hablar del Wi-Fi porque hay diferentes tipos y estándares de Wi-Fi o Wi-Fi como lo queráis pronunciar Ahora mismo desde este año 2024 tenemos con nosotros el estándar Wi-Fi 7 o Wi-Fi 802.11BE pero ya se está trabajando en el próximo estándar Wi-Fi 8 o 802.11BN que parece estará disponible en 2028 Wi-Fi 7 se ha centrado en mejorar la velocidad de las conexiones aunque en el lado contrario tendríamos que hablar de la inestabilidad de la señal que hace que a veces la conexión vaya con saltos o con mucho retardo con mucha latencia Especialmente lo podemos observar en plataformas de streaming o de videojuegos pero en el sector industrial también tiene su impacto obviamente Por este motivo el Wi-Fi 8 se va a centrar en la fiabilidad de las conexiones y en la conectividad ininterrumpida ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno pues en Wi-Fi tenemos la tecnología MLEO Multilink Operation que facilita la posibilidad de conectarnos a dos bandas de frecuencias de forma simultánea Hasta ahora sólo podríamos conectarnos a una sola banda Esto implica más capacidad de descarga y mayor fiabilidad para evitar caídas o interferencias Por otra parte no sólo podremos conectarnos a dos bandas diferentes sino también a dos puntos de acceso Wi-Fi diferentes Nuestros dispositivos siempre ahora mismo eligen una única señal Wi-Fi de las que detectan Ahora podrán combinar varias Obviamente los dispositivos tendrán que ser compatibles con esta tecnología La latencia y la variación de la latencia El Jiter también mejorarán con Wi-Fi 8 Y otro avance importante será que los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 8 tendrán un sistema de ahorro de energía con un consumo claramente inferior que el del Wi-Fi 7 Hablando del Wi-Fi Más allá de tecnologías que puedan mejorar su transmisión de datos Una de las últimas innovaciones que se están aplicando ya en entornos industriales y domésticos es la denominada fibra FTTR o Fiber to the Room La clave de esta tecnología consiste en hacer llegar la señal Wi-Fi a espacios distantes en nuestras casas u oficinas ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues hasta ahora se empleaban repetidores para conseguir que la señal del router llegase a todos los espacios En FTTR propone instalar un hilo ultrafino de fibra óptica por estos espacios lejanos partiendo de un router inteligente especial Esta señal se extiende por el interior de espacios cerrados sea por rodapiés, por el suelo o por el techo Eso sí, en ningún momento puede salir por el exterior Obviamente esta solución requiere de instalación de profesionales aunque no requiere de ningún tipo de obra Espero que os parezcan interesantes o os hayan parecido interesantes estas innovaciones que sin duda van a convertirse en una realidad en un futuro bastante próximo 5G+, 5,5G, 5G avanzado, 6G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, constelaciones de satélites Y recordad que cualquier comentario nos lo podéis hacer llegar en nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook o en LinkedIn Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!